El reciente informe de incidencia delictiva del Fuero Común indica que durante los primeros seis meses de este año en Michoacán, las denuncias por el delito de lesiones dolosas se incrementaron en 25%, pasaron de 539 casos en enero a 674 denuncias. De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el total de 3.620 denuncias dolosas en 248 casos se utilizó un arma de fuego.